Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya tiempo que no he presentado un vídeo con disculpas, pero lamentablemente tengo que empezar en esta ocasión así. Lamento mucho haber estado tanto tiempo ausente, sin hacer directos, sin subir ningún vídeo, pero lamentablemente ahora mismo mi tiempo es bastante escaso porque estoy con el trabajo de final de carrera y tengo pensado entregarlo en enero y finalmente exponerlo en febrero. Por eso estoy estas últimas semanas un poquito más ausente en cuanto a directos de Twitch, en cuanto a vídeos de YouTube, en redes sociales, ¿vale? Así que perdonadme, perdonadme, perdonadme. Pero tengo buenas noticias, os traigo buenas noticias en este vídeo y espero que a más de uno os alegre lo que os voy a comentar. Así que estad atentos a todo lo que os voy a comentar hoy. Comenzando por la serie que ya sabéis que estamos en desarrollo junto con Bronqui y con Vortus del mundo de Guild Wars 2. Por mi parte yo hago la parte de Lore, por parte de Vortus hacer la parte de PvE y por parte de Bronqui el modo competitivo de este juego. PvP y mundo contra mundo va a continuar, o sea que no os preocupéis por eso. Esa serie está dedicada un poco a los nuevos jugadores, ¿vale? Y a jugadores veteranos que a lo mejor pues hay ciertos conocimientos que no saben de su existencia. Entonces queremos hacer una clase de guías, video guías, sobre todo el contenido que consideramos interesante para Guild Wars 2. A modo de un poco de recurso para aquellos de habla hispana. Básicamente porque nos parece un contenido muy interesante y que escasea bastante en la comunidad hispanohablante. Por segunda parte sabéis que estoy haciendo las crónicas de Tyria, una serie basada un poquito en el universo de Tyria y todo lo que ofrece a nivel de Guild Wars 2. Pero también hacemos un repaso a la historia de Guild Wars. Es todo un mix de, digamos, toda la historia y todo el universo de Tyria en general, ¿vale? No solo del mundo sino el contenido de ese propio mundo. Ya sabéis que publicaremos la primera parte, resumen de la historia basada de Guild Wars 2 y el mundo viviente en temporada 1. Estamos ahora mismo pendientes de publicar la segunda parte de las crónicas de Tyria, que sería el resumen de el mundo viviente en temporada 2 y la primera expansión, Heart of Thorns, ¿vale? Pero eso nos va a llevar más tiempo de la cuenta. Pero además, aprovechando esa crónica de Tyria, esos capítulos de las crónicas de Tyria, vamos a hacer al mismo tiempo una nueva serie que espero que os guste, ¿vale? Porque es algo que llevo esperando muchísimo tiempo poder llevar a cabo y finalmente me ha animado y va a ser una especie como de subdivisión, ¿vale? de toda la historia de Guild Wars 2. ¿Me explico? Bien, pues lo que se pretende con esta serie, lo que pretendo con esta nueva serie es abarcar la mayor cantidad posible de lore. ¿Me explico? Actualmente tenemos cinco razas disponibles, ¿vale? De las que ya hemos estado hablando en un vídeo anterior, hablando de una pequeña introducción de las diferentes razas de Tyria para ayudar al nuevo jugador a escoger entre las diferentes razas, explicándose un poquito de lore, un poquito pues de su cultura, su religión, su sistema político, para que escogieran entre unas razas diferentes y luego posteriormente una profesión para empezar el juego. Bien, pues con esta serie, el objetivo principal, mi objetivo principal es contar o abarcar la mayor cantidad de historia posible, ¿vale? Como bien podemos apreciar en aquí, Guild Wars 2 está dividido en ocho capítulos que dependen, como vemos aquí, hasta el capítulo 3, cada historia cambia, ¿vale? Según las razas que escojamos, Asura, Char, Humano, Noros y Bari. A partir del 4 capítulo, se escoge la orden a la que vamos a pertenecer, las tres órdenes de Tyria, de las que ya hablamos anteriormente en las Crónicas de Tyria parte 1, que son la Orden de los Susurros, el Prieto de Durma y la Vigilia, ¿vale? Y a partir de capítulo 4, la historia es prácticamente la misma para todas las razas, salvo que difiere un poco según la orden que hayamos escogido en algunas misiones, algunos diálogos, quien nos guía en la historia porque tendríamos un maestro. Entonces, el objetivo principal que tengo es enseñar el lore, ¿vale? El comienzo del lore hasta el capítulo 4 con todas las razas y a partir de ahí es coger tres razas con las que con cada raza hacer las historias según una orden u otra, ¿bien? Como podemos apreciar aquí, según la raza que escojamos, en el caso de los Asuras, nos preguntan a qué clase de escuela o instituto pertenecemos y según la opción que escojamos tenemos diferentes misiones, ¿vale? Comenzaremos por diferentes misiones o tendremos diferentes opciones en el capítulo 1. Según la orden que escojamos o la legión que escojamos en los Char, tendremos diferentes misiones con diferentes nombres y con diferentes temáticas y así sucesivamente. En el caso de los humanos, según si escogemos un origen u otro. En el caso de los Nor, según si escogemos qué cualidad... No, ¿qué cualidad era? No, me parece que era sí qué cualidad se consideraba para un héroe Nor. En el caso de los Silbaris, qué mención nos... o con qué soñamos que nos transmite el árbol pálido. No recuerdo ahora mismo con exactitud. Y como podemos comprobar a partir del capítulo 1 y hasta el capítulo 4, antes de empezar el capítulo 4, las decisiones que hemos tomado a la hora de crear nuestro personaje de las diferentes razas tendrán una consecuencia a la hora de el desarrollo de la historia personal de este personaje. Valga la redundancia. Como podemos comprobar en el capítulo 2, la decisión que hemos tomado a la hora de dictaminar qué invento fue nuestra mayor representación o cuál fue nuestro mayor invento, dictaminará el camino a seguir en diferentes misiones. En el caso del Char, el origen de nuestro padre. En el caso de los humanos, la sombra de nuestro pasado. En el caso de los Knorr, todos aquellos, los errores que hemos cometido en una celebración de Holbrack. Y en el caso de los Silbaris, la enseñanza de Ventari. En el capítulo 3, dependiendo, pues eso, no quiero hacer tampoco spoiler, pero como veis, las puntos que tomamos la decisión a la hora de crear nuestro personaje, como os enseñamos en diferentes capítulos, tanto en la serie para novatos como en la raza de Tyria, que os lo he ido comentando, cada decisión tiene su consecuencia. ¿Vale? Y en el capítulo 3 nos empiezan a enseñar las órdenes de Tyria. Las tres son órdenes de Tyria. Y una vez que lleguemos al capítulo 4, ya marcamos la diferencia y volvemos a abrir otra serie de subdivisiones que dependen mucho de la historia que tomemos, de la decisión que tomemos de la orden a seguir. ¿Vale? Como veis, Guild War 2 aporta muchísimo contenido, las decisiones que tomas a lo largo de la creación del personaje y cuando vas desarrollando las historias de principal te estamina muchísimo. Como veis, no quiero hacer spoiler, ya os digo, pero dependiendo de las decisiones que vayamos escogiendo ya a nivel de historia, una vez que estamos inmersos en la historia personal, varía muchísimo según las decisiones que tomemos, según si elegimos una cosa, según si elegimos otra. Es impresionante. ¿Vale? Entonces, mi objetivo principal es intentar abarcar la mayor cantidad posible de lore, por lo que para ello vamos a empezar con personajes ya armados a nivel 80 para quitar un poco de medio el tema del leveo, el tema de, para aquellos que lo sepáis, cada misión se desbloquea cada 10 niveles, ¿vale? Los diferentes capítulos se desbloquean cada 10 niveles, por eso son 8 capítulos, nivel 80 es el máximo del juego. Entonces, vamos a empezar con personajes ya creados que os voy a enseñar su origen y vamos a ir partiendo, pues, empezando un poco con ventaja, empezando con el nivel 80, con mapas explorados para intentar quitar, pues eso, el tema de perder un poco el tiempo en el leveo, en las pantallas de carga y demás. Entonces, cada capítulo vamos a iniciarlo siguiendo una especie de esquema. Bien, pues el esquema seguir así un poco a modo de resumen porque lo vamos a ir explicando en detalle conforme vayamos sacando los capítulos de historia personal va a ser un poco el siguiente. Vamos a comenzar con la historia de los Char, ¿vale? Vamos a seguir un poco el esquema y el orden de las razas que mostré en el vídeo de las razas de Tyria. Empezaremos por los Char. Comenzaremos enseñando el personaje ya nivel 80 y enseñando su, digamos, su diario de personal, ¿vale? Las decisiones que yo he tomado a la hora de crear mi personaje. Vamos a ir aportando diferentes puntos de vista, vamos a ir aportando diferentes datos curiosos, vamos a ir explorando un poco el mundo, ¿vale? Solo que se va a realizar una serie de cortes para evitar, pues, teletransportarte a un sitio, teletransportarte a otro, comerte en baterías de carga, ¿vale? Van a ser vídeos que va a ser exclusivamente la historia, aportando ciertos datos y ciertos conocimientos que a lo mejor vosotros no sabéis. Bien, comenzaremos por la misión, la primera misión. El primer capítulo es a nivel 10, ¿vale? Y seguiremos avanzando hasta el nivel 40, es decir, el capítulo 4, donde dictaminaremos qué orden pertenecer de Tyria, ¿vale? Una vez que lleguemos a este capítulo, cambiaremos de historia, ¿vale? Tras nos trasladaremos a la historia de los humanos y haremos de la misión del capítulo 1 de nivel 10 hasta el capítulo 40, hasta el nivel 40, el capítulo 4, y cambiaremos de nuevo. Nos iremos en este caso a los North. Lo mismo, 10, 40, Asura, 10, 40, Silvari y una vez que terminemos con las cinco razas, que ya hayamos enseñado todas las historias que varían según las decisiones que hayamos tomado a la hora de crear nuestro personaje, volveremos al principio. Nuestro char pertenecerá a una orden que todavía no sabemos cuál es, pero ya iremos decidiendo por el camino. Haremos la historia principal del 40 al 80, porque ya os digo que la historia cambia un poco, es en esencia la misma pero cambian ciertas misiones, cambian ciertos personajes bastante llamativos, cambian mucho según la orden que escojamos. Cuando terminemos en nivel 80 volveremos a hacer lo mismo con los humanos que volveremos a escoger la otra orden distinta a la anterior y haremos del 40 al 80 y luego cambiaremos a los North y haremos del 40 al 80 con la última orden de Tyria. ¿Entendido? Como habéis podido comprobar va a ser mucha historia, van a ser muchos capítulos, va a ser mucho tiempo, pero me lo voy a tomar con toda la calma del mundo, no os preocupéis por ello. Van a ser capítulos cortitos, quitando relleno, quitando muchas cosas que sobran. Van a ser capítulos en los que empezaremos contando un poco sobre la historia de la raza, un poco sobre la cultura, ya comentaremos qué ocurre durante todo el capítulo, en el siguiente capítulo haremos un breve resumen de lo ocurrido anteriormente, ya sabéis un poquito que sea una especie de diario personal pero bastante dinámico, ¿vale? Insisto, es algo que bueno, de momento es una idea, ¿vale? Es una idea base, pero por supuesto este vídeo lo hago principalmente para que vosotros, los que me veis, me deis vuestra opinión con respecto a qué os parece este tema, cómo podría plantearlo, si se os ocurre una mejor idea, si se os ocurre otra, si queréis un orden, si queréis otro, yo estoy abiertos a todo tipo de sugerencias siempre y cuando sean desde el respeto, ¿vale? Pero traigo una nueva sorpresa más que creo que esta os va a gustar a más de uno. Durante mucho tiempo muchos de vosotras me habéis estado pidiendo que por favor que el tema del Lore subiera los podcasts a diferentes plataformas como ebooks, Spotify y demás y que continuara con estos podcasts que os gustaba mucho mi voz, mi narrativa, los vídeos de Lore que he estado subiendo estos últimos tiempos, os han gustado muchísimo, de verdad, estoy súper contenta por ello, agradezco muchísimo el apoyo de todos vosotros porque nunca me he animado porque realmente a mí mi voz no me gusta, ¿vale? Entonces nunca me he animado a lanzarme algo así hasta que, bueno, últimamente en los últimos meses he recibido muchísimo apoyo por vuestra parte y me he animado y me he venido arriba y he decidido pues tirarme a la piscina porque es algo que realmente lleva muchísimo tiempo deseando hacer y básicamente a lo mejor a más de unos alegra esta noticia pero me voy a dedicar a hacer podcast, señores, me voy a dedicar a hacer podcast, señores y señoritas, me voy a dedicar a hacer podcast a base de los libros que hay actualmente de Guild Wars 2, ¿vale? Vamos a comenzar con The Up Sorrow, Mar de los Pesares o Mar del Pesar, está en inglés, ¿vale? O sea que yo me lo voy a leer, voy a hacer una pequeña traducción, voy a hacer unos resúmenes y voy a subir una serie de vídeos divididos más aproximadamente, no sé exactamente cuántos capítulos tiene el libro, 39, 40, ahora mismo no recuerdo y lo voy a subir de 10 en 10 capítulos, ¿vale? Vamos a hacer un vídeo donde os voy a comentar pues un pequeño resumen, mis impresiones, qué me ha gustado, qué no me ha gustado, contadnos un poco qué ocurre porque sé que muchos de vosotros me lo habéis pedido, lamentablemente pues muchos a lo mejor no sabéis inglés o no tenéis los libros o no podéis adquirirlos entonces me voy a tirar a la piscina, voy a intentar, tengo una base de nivel bastante buena pero voy a intentar por todos los medios no equivocarme en ningún momento en la traducción y vamos a intentar comenzar por El Mar del Pesar vamos a continuar por Filo del Destino y vamos a terminar con La Fantasma de Ascalon que ese libro sí que está en español y por eso lo voy a dejar para lo último porque probablemente muchos de vosotros lo habéis leído. Como os digo es un proyecto bastante ambicioso por mi parte, ¿vale? Porque nunca jamás de los jamases había hecho nada parecido, ¿vale? Ya sabéis que yo mi canal de YouTube se caracteriza sobre todo por gameplays de diferentes RPGs pero comencé una serie hace muchísimo tiempo, ¿vale? Cuando yo era una novatilla, una pipiola en Guild Wars 2 y la verdad es que tuvo bastante buena acogida y muchísima gente le dio mucha pena que no continuara y parece ser que estos vídeos de Lore pues están causando sensación en mi canal y os están gustando muchísimo y me lo estáis pidiendo y la verdad es que tengo muchas ganas de aportar todo lo que pueda al contenido de Guild Wars 2 a nivel hispanohablante y qué mejor manera que intentar especializar un poco mi canal por supuesto sin dejar para atrás ni la serie de Ghost of Tsushima ni ninguna de otras series que tengo empezadas pero me gustaría aportar un pequeño rinconcito para Guild Wars 2, ¿vale? y sobre todo mi pequeño granito de arena al Lore de Guild Wars 2 así que en un principio esos son los objetivos o digamos los proyectos que me he marcado como digo bastante ambiciosos por mi parte pero son proyectos que quiero llevar poquito a poquito a cabo sobre todo de cara a cuando ya termine y entregue mi trabajo de final de carrera porque bueno tendré bastante más tiempo libre y me gustaría que fuera algo a la larga que quiero que se aporte al canal y sobre todo pues que os pueda aportar a vosotros que a lo mejor no estáis muy interesados en la historia y me gustaría transmitir un poco ese amor que yo tengo por la historia y meteros el gusanillo de que os animéis a jugar al Guild Wars 2 y que sobre todo sigáis la historia porque es una historia maravillosa, ¿vale? aparte tengo que decir que no solo será con la historia personal una vez que terminemos la historia personal haremos lo mismo con Mundo Viviente temporada 2 la primera expansión por eso dije que aprovechando el tema de las crónicas de Tyria la parte 2 que va a venir en un futuro tener paciencia va a venir no os preocupéis qué mejor manera que hacerlo de esta forma obligarme a jugarlo grabando una serie para continuar y asegurar sobre todo eso asegurar pues el aporte de continuar con la serie con los mundos vivientes y con la expansión y por mi parte nada más que decir salvo que de verdad estoy muy ilusionada por todo esto ya sabéis que una vez que termine más o menos que esté un poquito más libre en navidades continuaremos los directos vale he comenzado a hacer un vídeo especial navideño vale pero lo tengo pensado todavía no lo sé si lo sacaré o no si tiene de tiempo pero la idea está ahí vale haciendo una pequeña reflexión sobre este año sobre lo que he supuesto para mí y bueno en fin ya veréis ya veréis y como os digo por mi parte no hay mucho más que comentaros que espero que bueno si tenéis cualquier duda sugerencia queréis aportar cualquier cosa que lo hagáis sin ningún problema ya sabéis que a mí me encanta todos los comentarios que me mandáis y todas las opciones y todas las sugerencias siempre desde el respeto por supuesto vale por favor siempre desde el respeto y bueno simplemente deciros que espero que tengáis ganas por este nuevo contenido que vamos a traer y pues nada que paséis unas muy buenas navidades que ya nos veremos en el vídeo especial y muchas gracias a todos por estar ahí ya chau